Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias presentan Mesa Política Centro Maya Quintana Roo En entrevista exclusiva con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto Mari Carmen Hernández Solís A mí si no hay idea que podamos hablar de la reflexión De la reflexión Que bueno, finalmente No me te relajo Todos los alcaldes tienen en su mente obviamente la posibilidad de reelegirse Y en su corazoncito obviamente hay ese sentimiento Tienes obviamente gente que está conforme con tu gobierno Y gente que no está conforme ¿Tienes bien claro cuál es más y cuál es menos? Sí, definitivamente Yo creo que ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado en este corto periodo todavía de tu gobierno? Este, bueno, ahora tengo un reto muy importante ¿De qué sirvió la visita de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto? En la Futur Y actualmente hace unos días en la Ciudad de México En la Feria Internacional de la Ciudad de México ¿De qué sirvió la visita de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto? ¿Son suficientes para ayudar a que la gente comprenda que sí has hecho tu trabajo? No Muy buenas noches Estimados televidentes de Mesa Política Centro Maya Quintana Roo Es un gusto para mí A nombre del Grupo Contra Punto Chetumal TV Con los Cancún Channel y Contra Punto Noticias El poder estar Una vez más En el corazón de la zona maya Con mis compañeros El Iseo Baena Así es, muy buenas noches Buenas noches Conciano Martínez Quivel Buenas noches Y hoy, bueno, el honor de estar en la casa de la presidenta municipal María Hernández Como te conocen, ¿no? María Hernández Sí, muchas gracias a Jonathan A los compañeros Y Chano Muchas gracias por visitarnos Un ratito más en Felipe Carrillo Puerto Que te he visto bastante presente en este momento Y voy a estar todavía más No, al contrario Yo creo que esta zona Tiene que tener mayor atención de los medios de comunicación Porque si bien es cierto que uno de los factores Que no contribuye A que una zona tan importante como Felipe Carrillo Puerto Se desarrolle más de lo que ya está desarrollado Es precisamente que de pronto El ente de los medios de comunicación Se distancia No un poco, bastante Y yo a partir de este año Decidí expandir la empresa de Grupo Contra Punto Al sur de Quintana Roo Y mi proyecto fundamental Era fundar Chetumal TV Y que Chetumal TV Sirva para todo lo que es la parte centro-sur Del estado Y por supuesto que Felipe Carrillo Puerto No podía quedar ahondado Sí, yo creo firmemente En que hoy tiene Felipe Carrillo Puerto En nuestra zona maya Un potencial En imagen también Porque era Muchas veces invisibilizado Y creo que gracias a la oportunidad Que tenemos De mostrar lo que tiene Felipe Carrillo Puerto Esto también es muy importante Porque al final lo conocíamos aquí cerquita Entre nosotros Entre los vecinos Entre los quintanarruenses Pero nos ha fortalecido muchísimo Creo que en estos momentos En que me toca ser presidenta municipal También es una oportunidad muy importante Porque a lo mejor Tampoco existía Andrés Manuel En otras épocas Tampoco existía un presidente Que volviera a ver Al sur sureste De Quintana Roo Y más que Yo creo que se alinearon muchas cosas Para que esto ocurriera Que hoy tuviéramos también A la gobernadora Amara Lezama Hablando infinitamente Dispichil Nos da muchos focos Nos da mucha cámara Porque no es lo mismo Que lo diga solamente La presidenta municipal Y que estamos cacareando Y que estamos hablando Y que estamos tocando Las puertas A que lo diga una gobernadora Cuando viene un presidente De la república Cada 15 días A sobrevolar Yo creo que también Cada semana Cada semana Bueno, cada semana Es una región, ¿no? Campeche, Quintana Roo Yo creo que Afortunadamente También me toca ser Una presidenta municipal Que ha coincidido Con estas corrientes Políticas federales Estatales Y hay voluntad De parte de todo, ¿no? Digo, yo me siento Muy afortunada Muy joven Además, 29 años 29 años, sí Me tocó Yo había recibido la presidencia A los 27 años de edad A los 15 días Luego cumplí los 28 Pero una gran responsabilidad Y si no hubiera ocurrido Todo esto Que se alinearan Los gobiernos Pues tampoco hubiéramos Podido hacer mucho Porque desde el principio Podemos hablar Podemos tocar las puertas Podemos gritar Podemos hacer lo que sea Pero si no nos escucha El gobernador Como ocurrió En estos tiempos Y aparte A nivel federal Había un gobierno Este De otro color De otro color Y muchas veces importa También A mí me Tenía mucho la atención Cuando Los críticos Dicen No, es que María Hernández Como Y muchos De los que ganaron Por Morena Ganó por la Efervescencia Y el voto De Manuel No eres de Sobrador Porque Morena Está muy cocinado Yo creo que todos los Alcaldes ganan De alguna manera De eso O sea El Liceo Por ejemplo Fue presidente Por la coyuntura Política De Olinas Y los gobiernos Por allá Está Javier Novedo Ustedes Tenían todavía En ese entonces La cargada Del voto Prista El control Todavía Del Había un solo líder Entonces Todo siempre Es coyuntural Yo creo que Eso no se puede Juzgar Lo que no cambia mucho Es el ejercicio Del poder Exactamente No, definitivamente Y el Manuel es un presidente Que sabe cómo usar el poder Tiene todos los elementos Y sabe usar las herramientas Del poder Pero además Tiene un conocimiento Profundo y amplio De la realidad No, nada más De Yo creo que sí Tenemos una ventaja Porque nadie más Que el Manuel Ha recorrido El sur del país Y yo creo que Por eso Justamente Es el potencial Que tiene O sea No solamente Cancún Ya se posiciona Cancún Pero yo creo Que la noción Que él tiene El potencial Que tiene esta zona Pues hoy Digo Andrés Manuel Es un apostador Yo así lo catalogo Es un apostador Ve que El norte del país Tiene su potencia Y que se vende muy bien El Ponterrey ¿Por qué faltaba? El sur Tenemos Lo que muy Lo que hoy Después de la pandemia Valoramos ¿No? Una selva Un ambiente Bastante sano Más sano Cuando pasó la pandemia Todos querían venir A esconderse Quintana Roo Porque no es lo mismo Esconderse En un departamento En la Ciudad de México Que salir A una laguna A Ucom A A pedalear No lo sufrimos No lo sufrimos tanto ¿No? Pero sobre todo Yo pienso Mari Que La sensibilidad De Andrés Manuel Su carrera profesional Y pública Propiamente Se inicia En un centro Indigenista En Tabasco Fue director Y su contacto Directo Y permanente Con etnias Le permite a él Tener una sensibilidad Diferente Y entender Que era lo que pasaba ¿No? Y necesariamente Carriopuertos Siempre nos han Proyectado A los indígenas Como una clase Que necesita Que le eches la mano Que lo levantes Que Que siempre estamos Pidiendo ayuda Si necesitamos ayuda Pero también Somos capaces Tenemos potencial Creo que han dicho algo Muy cierto Mari Durante muchos años Los gobiernos No voltearon a ver Al sureste mexicano Y ahora que llega El presidente Andrés Manuel Pues Viene Hasta La península de Yucatán Pero sobre todo A Quintana Roo Y sobre todo A Felipe Carrillo Puerto La zona maya ¿No? Las obras tan grandes Que ya Están en marcha Como lo es El aeropuerto De Felipe Carrillo Puerto Que bien te escuché En la mañana En la radio Que decías Algo que tiene Que entenderse Es el aeropuerto De Felipe Carrillo Puerto No es el aeropuerto De Tulum En tierras De Felipe Carrillo Puerto Amigos De verdad No pero eso De los aeropuertos Te pongo un ejemplo Tú vas a A Los Cabos San Lucas Y el aeropuerto No está en Los Cabos Y vas a León Guanajuato Y el aeropuerto No está en León Guanajuato O sea Eso es normal Vas a París Y el aeropuerto No está en París Está en una comunidad Fuera de París O sea Eso es muy natural Lo que pasa es que Para nosotros Es algo Pues sorpresivo ¿No? Porque no lo consideramos Por ejemplo El de Cancún Consideramos que está Dentro de Cancún Pero el aeropuerto Cancún No está en Cancún Está en las autoras De Cancún Está en la delegación Al Perú de Bonfil No pertenece a Cancún Pero en definitiva Es un aeropuerto De Felipe Carrillo Pues es que También ¿Quién conoce a Tulum? Cuando en Nayib Tenemos que apropiar ¿No? Del proyecto Sí Yo creo Que tiene una diferencia Muy 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 fuerte Lo que es Carrillo Cuarto Porque obviamente Nosotros estamos buscando A ver ¿Qué es lo que vende En el turismo A nivel internacional Lo maya? Pues uno habla De la Riviera Maya Y obviamente Cancún La ruta de las iglesias La ruta de las iglesias Y hoy El turismo Ya no es el mismo Que estamos buscando Tener como El turismo de pies En Cancún En Playa En Playa Hoy la gente Afortunadamente Ya no solo Como les decía Lo de la puerta al mar Obviamente hay un proyecto Que hace muchos años Se viene construyendo Pero ese Ese proyecto Nunca Había Este Vaya Contemplado Dos estaciones De Tren Maya Un aeropuerto internacional Y obviamente Lo que nosotros Necesitamos hacer Es brindar Ese proyecto Porque no es La misma Cien personas De la semana Que van a venir Como las miles De personas Que van a venir ¿Cómo lo cuidamos? Y sería lamentable Que llegaran Y se fueran La Majahual Se fueran La Colum Se fueran La Colum Se fueran Algo muy importante También es La suma de voluntades ¿No? En principio O aquí De manera local Tú tienes Mucho interés En que se dé a conocer Y que sobre todo La mayoría de la gente De el municipio De Felipe Carillo Por otro Tenga ese acceso A la zona de playas ¿No? Pero por otra parte También La importancia Que reviste El apoyo Que tiene De la gobernadora Mariel Sama Para que esto Se lleve a cabo Y sobre todo También el apoyo De el presidente Andrés Manuel Aunque en algunas partes Las lagunitas Porque las De muy lejos Pero la sede Lagunar Que está aquí En Isabel Y Laguna Con todo esto Aunado a esto Que tenemos aquí En la reserva De la Dios De desencanto Y yo creo que Eso sí Nos va a dar De todas las visitas Que ha hecho el presidente ¿Quién le ha dejado A Carillo Puerto? Pues mira Yo te quiero contar Que qué bueno Que me preguntas esto Porque si Si no hubiera A lo mejor El proyecto Del Tren Maya Carillo Puerto Todavía No hubiera tenido Lo que hoy Tiene en cinco meses ¿No? Cuando tuvimos La oportunidad De iniciar el proyecto De la gobernadora Rumbo a la A la gubernatura En una de sus agendas Que me permitió Tener ahí La organización Le metimos ahí Una reunión Muy importante Que era Con la cooperativa Chiato Y a Sandy Román Y afortunadamente Nos dio el visto bueno A este proyecto Que estábamos viendo En ese momento Solamente era una mesa De trabajo Y yo le hablé De tres cosas Muy importantes Para Carillo Que cualquier presidente Cualquier candidato Hablamos sobre eso Es un hospital Es una universidad En Quintana Roo La Ucro Es en la puerta No Obviamente Todo lo demás Todos los demás servicios Que siempre harán falta En cualquier municipio Y en ese momento Ella nos contactó Primeramente Porque se habían autorizado Dos hospitales En Quintana Roo Uno era en José María Morelos En el Tulu Pero eran del INSS Y pues obviamente Comenzaron a llover Los golpes Y yo comencé también A hacer una presión Sobre ella Porque al final de cuentas En lo político Carillo Puerto Aportó muchísimo Al triunfo Del gobierno Del estado Representamos Siempre La izquierda Siempre la izquierda Siempre lo de la asistencia indígena Definitivamente Yo creo que Vaya Los que fueron Presidentes municipales A través del partido Que se aliza Del PRI Solamente Era una coyuntura Diferente Carillo Puerto Siempre se pone aparte El estado Podrá pasar Una coyuntura Muy diferente Pero Carillo Puerto Es propio Es individualista Su política Es local Y podrá ser El gobernador De un color Como lo hemos vivido siempre Pero los presidentes municipales En el local La gente sabe votar bien Por la gente Por la persona No solamente Por un partido Y entonces ¿Qué ha dejado De Manuel Acá Un hospital Jonathan Con cargo A la federación Ya Ya este año Comienzan Ya comenzaron Los trabajos De los estudios Ejecutivos Es especialidades O de los familiares Es especialidades La primera vez Que nos autorizaron En ese hospital Cuando estábamos En la terquedad La gobernadora Me habló De un hospital De 250 millones De pesos Cuando comenzamos La operación De esos dos hospitales Que te decía Y yo le pedí Que reconsiderar Esa situación La llevé A una A una visita Al hospital Y bueno También a Flavio Con quien tuvimos La oportunidad De platicar Que estuvo con nosotros En la campaña Le entregamos El proyecto Del hospital Y cuando Comenzó Todo este golpeteo Le comenté Sobre ello Y cuando me dan La noticia Los 150 millones Más o menos Era un hospital Igual Al que Tenemos En dimensiones Y reconsideraron A los menos De 15 días Una semana Semana Y media No sabían Ella La verdad La gobernadora Platicó con el presidente En la Ciudad de México Me hablaron De la información Me pidieron Información De población De situaciones Vulnerables Y el presidente Autorizó 607 millones De pesos Evidentemente Yo les vendí También la idea De que Oigan Nosotros atendemos Tulum Tulum se va Hacia Carrillo Puerto Muchas veces Muchas veces Bacalar Cuando no Encuentra La atención Viene a Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Viene a Felipe Carrillo Puerto Se autoriza La verdad Jonathan En este proyecto Según lo habían Autorizado De la administración Pasada Hicimos los trámites Para la donación De los terrenos Se fueron a medir Se fueron a ver En el mismo lugar En donde los habíamos donado Por eso justamente Se dio tan rápido Lo de los Para que la auditoría Sepa exactamente En qué punto De Felipe Carrillo Puerto Bueno Está salida Valladolid Tenemos un puente A la salida de Valladolid Pero Mari Viene más atrás De esta administración Pasada Viene más atrás Esa Donatividad No la No, claro No, no, no Claro No, claro Que han solicitado Pero no han hecho Las cuestiones necesarias Y como bien dice La presidenta Están aprovechando La coyuntura Yo creo mucho En voluntad Es lo que decía La verdad es que también Tengo que decirlo Me siento por nada Porque estoy viviendo Un momento político Importante En el país Y todo es coyuntural ¿No? Porque bueno Les tocó Les tocó A muchos Las circunstancias Determinan muchas cosas Los gobernadores Tienen municipios Consentidos ¿No? Pasaban muchas veces O tenían presidentes Consentidos Y ahí va Y por aquí va Aunque sea menos población Pero son de los amores Del gobernador Y ahorita Nos toca Pues un momento Muy importante Que la verdad No sé Si estoy pecando Ahí de De hablar de una gobernadora Que es del partido Pero yo en lo personal Como presidenta municipal He recibido muchísimo Apoyo de este gobierno ¿No? No puedo decir Nada del gobierno Federal o en contra Obviamente muchas cosas Que está solucionando Como son las indemnizaciones De muchos años atrás Estáticos Estáticos Que hoy obviamente Ven la oportunidad De que está el tren Y poder hacer Lo que hoy hacen Pero se está dando atención La verdad Yo tengo que reconocer El trabajo también De una secretaria de gobierno Que ayer Yantier Estuvo en Felipe Carrello Bueno tenía que hacerlo Porque era su obligación Eso definitivamente Pero es la obligación De todos Y muy pocos Vienen también A dar la cara Me pasa a mí Muchas veces Dices Tienes que mandar A tu secretaria general Porque es la que tiene No vamos Porque la gente Lo que quiere ver Es a su autoridad Por la que votó Vayan Y yo creo que Si hoy estamos En estas posturas Pues en la misma situación Hay que seguir dando la cara Lo que pasa es que Tenemos una gobernadora Que le está dando Su lugar A los funcionarios Que tienen que funcionar En otras ocasiones Ha habido otros Donde tienen secretario De gobierno Que no le piden Nada Además le dicen Si no hacen nada Mejor Atiéndeme Ahí la oficina Solamente eso Y más Para si le pide A Cristina Que pues Participe Solucione A cosas Para aquí Por ejemplo Este tema De los colonos De ayer O sea Es un terreno Que Se vendió Y creo que En tiempos de Mario Villanueva Y que Tiene una Restricción Tiene una Una cláusula Donde tenían que Obligatoriamente Construir en un año No se construyó Y el gobierno Lo dejó Allí Tirado O sea Es decir Se convirtió En un conflicto Entre colonos Porque después Lo invaden Y no le dan Seguimiento Ahora ojalá Y si hay una Solución Pronto El gobierno Del estado Es la Figura jurídica Adecuada Como para Demandar La nulidad O la reversión De ese contrato Que se signó Por el invito Julio Sáenz O Reynoso En aquel entonces El problema También acá Es de que En cuestión De tenencia De la tierra Sobre todo Para el desarrollo Urbano Ha sido una Un tema Que todos Los gobiernos Anteriores O han esquivado O no le han dado Importancia O no les Ha caído el veinte De que es una cosa Elemental Contar Como una certidumbre Jurídica Más que cuando Vienen los apoyos Sociales Sobre todo Como acreditas Tu posición O tu propiedad Sí Entonces Esto Y eso Nosotros lo habíamos Estado planteando Siempre A cada rato Porque Los de Invicto Pasaban nada más Por el Paisal Cargaban gasolina Y se iban ¿Por qué? Porque en la Colosio Porque en Cancún Era la media Porque se le gastaba La gasolina O porque se le gastaba La gasolina Pero ¿Qué es lo más difícil Que has intentado En este corto periodo Todavía De tu gobierno? Bueno Ahora tengo un reto Muy importante Y que yo siempre Hago de eso Porque creo que Nunca hay que esconderlo Y que nos pasa Yo creo que a muchos El tema de seguridad ¿No? Hoy nos cuentan Hasta para el presupuesto Una población Que vive en Felipe Carrillo Puerto Pero un año a la fecha No cuenta La población Plotante ¿No? Que estamos teniendo Se necesitan más elementos Se necesitan más patrullas Se necesitan más capacitación Mayor refuerzo Mayores tecnologías Porque aunque ¿Cuántos policías tienes? 170 170 180 elementos Que la gran mayoría Pues obviamente Ya pasan los 40 años De edad Y que también Bueno Son policías Que han estado Hace muchos años ¿Estamos dentro El mando único? No Ya no existe El mando único En todo el estado Ya no existe Ya no existe El mando único Se tiene que ratificar Y no se ratifica No Claro que no Creo que no Yo Podría decirte Que es una estrategia Que no funcionó O sea Como presidenta municipal Este No lo firmé Cuando entré Todavía estaba Carlos Este No lo firmamos Porque no había Ningún beneficio ¿No? Más que el estado Tuviera el control De la policía Y al menos A mi experiencia Todavía como regidora Pues no No fue una estrategia Con éxito ¿No? O sea No acabó Al contrario ¿No? No hubo No hubo apoyo ¿No? Entonces La invitaba La autoridad del presidente Claro Hay una carta La sentada Ay no puede decirte eso Porque yo creo que No lo digo Porque hay meses De seguridad Ah no Por supuesto Tienen una Tariografía Geopolítica Y de seguridad En donde tienen muy claros En donde están asentados Los cárteles Y supongo que es una Información No definitivamente No Es un Cambio En todo el estado Yo creo que en todo el país Todo el país Eso no me sorprende Ni las cosas Que están ocurriendo Obviamente Hay líneas de investigación Muy importantes Que cuidar Este Lo estamos viendo Los cárreos de importancia No es algo que yo diga No, no está ocurriendo Por supuesto Que está ocurriendo Y cuando hay desarrollo Esas cosas suceden Pero por eso es importantísimo La estrategia Es importantísima La inversión tecnológica En Carrillo Cuarto Carrillo Cuarto Es el centro del estado Es estratégico Para el estado Como para la delincuencia Organizada No nos podemos engañar No nos podemos engañar Y ahora Ahora que Yo creo que ahora sí Tengo la seguridad Y la última semana Me reuní con la gobernadora Porque están planteando Agregar que hay que agregar Que hay que motivar Inducir Inclusivo Provocar la participación Ciudadana Porque de alguna manera En cualquier colonia De repente llega Alguien y se instala No sabes quién es Vehículos raros Extraños Debe haber una estrategia De seguridad pública De los mandos De inteligencia Para determinar Cómo ubicar Ahorita por ejemplo Están llegando Mucha gente de fuera Sí ¿Quién llegó? Cuarterías ¿Quién llegó? ¿Cómo llegó? Viene Como el famoso Conozco a tu vecino ¿No? Así es Eso es algo muy importante Si la ciudadanía No participa En algunos lugares Era obligatoriedad De que la persona Que llegara Se iba Y se registraba En las oficinas De la delincuencia Bueno yo no sé Si en Felipe Carrió Puerto Eso exista Pero me recuerdo Que en Benito Juárez Se implementó Como regla Comités vecinales Que sí Incluso eran los que Tenían que participar En la firma Del comité Para las obras Que se realizaron No sé si aquí También funciona así Sí Tenemos comités vecinales ¿No? Lo acaba de decir Chano Creo que no sé Podemos instalar 100 comités vecinales En toda la cabecera O en el municipio Si no participan Pero si no hay participación Muchas veces Nos cuesta trabajo Fíjate que Tratamos Las vaginas Por decir algo fácil ¿No? Van 2, 3 Que la próxima semana Vuelven a salir los mismos 2, 3 Yo lo dije hoy en la radio Justamente ¿No? Que invito a la participación Ciudadana Porque Ni yo voy a poder Tener un policía Por cada casa Ni la gente Va a poder Cubrir las necesidades Básicas De su hogar Si no Habemos una Una muy buena Coordinación Yo creo mucho En la participación Ciudadana ¿Estás teniendo audiencias Públicas? Estoy teniendo audiencias Públicas ahorita Con los presidentes De colonias ¿Presidente de tu comunidad? Presidente de tu comunidad Y nos turnamos Para que entre semana Yo reciba A cada presidente De colonia No, pero están ocurriendo Cosas muy importantes Creo que Lo vemos Todos los días Desde salir a tu casa Ya no te Ya no te tardas Dos, tres minutos Para llegar Hasta el Palacio Municipal Y hay tráfico Hay más gente Por las calles De repente te toca Que ves gringos En alguna colonia Escondida De Felipe Carrillo Puerto En Laguna En Lagunas Muchísimo Muchísimos europeos Chilenos Muchos europeos No seamos Ahorita que estuvimos En este bonito cenote Que abrieron aquí En Sayapushtal Cuando yo tuve la visita Pura gente europea Hay un interés De nuestra gente europea De venir a Felipe Carrillo Puerto De venir a la Reserva De la Vida Esparo de Ciencán Entonces Obviamente Yo creo que Si hoy Nos organizamos En estos comités Comités vecinales Y comités de seguridad Porque son dos cosas diferentes ¿De qué sirvió La visita De la presidenta municipal De Felipe Carrillo Puerto En la futuro Y actualmente Hace unos días En la Ciudad de México La Feria Internacional de la Ciudad de México Del Tianguis Fíjate que Madrid Era la primera ocasión Porque tuve un año Porque tuve un año Antes de que Para yo Para Madrid No nos habían invitado Primeramente Porque a mí no tenía invitación O sea Nunca nos llegó un correo Del CPTQ Es el que organiza Estos eventos Nunca habíamos recibido invitación Es el que acredita ¿No? Es el que acredita ¿No? Es el que compra los stands Que compra todo El caribe mexicano Que son Pues ahora Que los costos Son mucho Muy altos Pero las ventajas También son enormes Entonces yo creo que Es como una clase de inversión En Madrid Cuando entra la gobernadora Me dice Vamos De hecho yo no iba a ir Me dice en un evento ¿Pero por qué no vas? Si estoy llevando A todas estas chicas Yo estoy lleno ¿Por qué no vas? Y es Y dije Bueno Faltaban tres días Y es Y pues corroborar ahí Porque ahí sí me tocó Ahí a poner De mi recurso Y dije Pues voy a ir No voy a ir Vamos a ver qué hay La gobernadora Cuando yo llego A Madrid Nos hace una presentación Bueno Yo creo que si de alguien Habló mucho Fue de Espichín Tremendamente Ayer tuve La premiación De las artesanas Del 2023 Y yo le preguntaba A una de ellas Que es artesana En una de las De los talleres Me dice De verdad te lo agradezco Dice Porque Nunca hemos vendido tanto Ahorita todo el mundo Y hasta los políticos O sea Por hacer política También vienen a Espichín Y a verla Y en verdad Pero está bien Entonces dejen el dinerito Así Como cuando tú dices Que nos usen como quieran Pero que dejen su dinero Bueno Luis Yo le voy a poner la guayabera ¿No? Ándale Todo el mundo Y Yucatán Pues se fue Posicionando Porque era una vestimenta Típica Tradicional Y que además Lo ponía de jefe El aeropuerto El aeropuerto La verdad Si nos ha dado Algo que se reconoció En Madrid Fue este nuevo aeropuerto Obviamente Hay mucho interés Por llegar a Tulum Y ver Qué tan cercano Es el aeropuerto Yo no me pongo Celosa por Tulum Al contrario Tulum nos tiene que servir También de gancho A ver Estás diciendo esto para acá Pero también tenemos esto Para ti Tiene que haber Una buena coordinación Y una buena amistad política Con el presidente De Tulum Y de Felipe Carrillo Cuarto Hay algo que no podemos romper Pero es de que hay un vínculo De hermandad indígena Tulum no deja de ser indígena Además Aunque Aunque lo reconozcan Como aeropuerto de Tulum Los beneficios económicos Van a ser para Felipe Carrillo Puerto Porque supongo Que el sindicato de taxistas Va a ser el de Felipe Carrillo Puerto Supongo que los impuestos Que se cobran La parte que le corresponde Al territorio No se supone que Así debe ser Yo te voy a decir En todo el mundo Ya llegaron de otras partes Ya a querer instalarse Para que ellos Presten los servicios Y no sean Pero de todas maneras Los impuestos Tienen que recaer En el de ahí Ah no Definitivamente El tema de tierra El proceso de suelo Todo lo que nosotros pudimos Obviamente nosotros Hicimos de ellas También estrategia ¿No? Una por otra O sea Si estamos nosotros Dando los permisos Y todo De qué manera Nos iban a ayudar Ahí entraron Las negociaciones También con Chumpón Que tiene una inversión Bastante fuerte En obra pública Pero no me dejará mentir Mi refrior ahí Hugo Flores Que había una estrategia También De Felipe Carayopuerto Estaba Estaba por aquí Salúdalo Hay una estrategia ahí De tener El aeropuerto Y que tenga Una salida directa A Tulum Con elegido Obviamente Nos pusimos recios Para que obligatoriamente Al menos El aeropuerto De su salida Los obligara a pasar A Ullil La salida formal La que sea La salida formal Obviamente Los que quieren ir a Tulum Lo tienen que pasar Sobre Mullil Eso fue una primera batalla Que se tuvo Y que afortunadamente Se logró Y que obviamente Ahí decían Los entidadarios Oye pues esto Ayúdanos Y se logró Y obviamente Hoy vemos mucho más Tráfico en Mullil Desde los trabajos La gente que está trabajando En el Tren Maya Bueno o malo Prefiere venir a rentar A Carrillo Que rentar En Tulum Los costos que tienen Entonces prefieren Los 40 minutos A Felipe Carrillo Puerto Que buscar un cuartito En Tulum Y es que van a buscar Los saturados No ya Ya En todos Tengo que hablar De todo En el estado En Quintana Roo Nos quedamos Con la incertidumbre De cómo terminó El conflicto Con los ejidatarios Antes de que te fueras A la actitud Con el elegido ¿Cómo se llama? El bloqueo que hubo Ah, el bloqueo que hubo Ah, cuando fui al tianguis Antes de que al tianguis Eso es un conflicto De más de 50 años ¿No? Que obviamente Se podían firmar un documento Ya Se hicieron compromisos También en el municipio Nosotros Aunque no teníamos que ver Pero la verdad También contarle De que esto Se destrabara Tenemos compromisos Con ellos Que hemos ido En lo personal En el municipio He ido atendiendo A lo largo de los tiempos Que han ellos estado Buscando Consistencia Esta solución Fue Cristina A destrabar Personalmente El tema Y bueno ¿Y tu relación Política y social Con el municipio? No La verdad Hoy estuve Con ellos Con Ishmaven No Sin ningún problema La verdad Es que Tanto con el Comis Como con el alcalde Tenemos una buena relación Y Al menos el municipio Estado ¿No? Obviamente Cuando hay un tema Federal Como son indemnizaciones Pues la autoridad Más cercana Ubican a una secretaria De gobierno O una gobernadora Como está ocurriendo Ahorita En el estado Y pues ahí Le tienen que entrar Aunque no le sea De su competencia Obviamente Hay más vara alta Con una gobernadora Que pues la fina presidenta Con una indemnización Cualquier problema Que sea en una comunidad En una localidad Su primera autoridad Respondiente Es la que está cerca Es la que veo Diario Aunque ¿Qué cosa? Sí cobraban ellos En el ayuntamiento A ver si le dijiste Por el tema De Yalche De Yalche Andalese Mira Los delegados Este Fueron electos Mañosamente Nosotros No elegimos O sea No tendrían Ni los delegados Por qué usar las instalaciones De la delegación Porque ellos fueron electos A través de Tulum Entonces Y después de toda la investigación Que nosotros fuimos haciendo Tulum eligió a los delegados Tulum eligió a los delegados Pero Pero fue antes De que pasaran a ser Normalmente El territorio De Carillo Siempre 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 De los dos Prácticamente No Legalmente Siempre Nunca han sido De Tulum La realidad es que Nunca han sido De Tulum Que sería importante También saber Cómo Que Tulum Puede erogar Un recurso En un municipio Que no es el de ellos Ellos por sesión De Cabildo Este Actualizaron Sus comunidades Y de ahí Pero están desviando Un recurso público Pero de acuerdo A la ley De los municipios De su jurisdicción No se puede En el ámbito Pero lo que también Les da recursos A ellos también Sí Nosotros estamos terminando Calles Ahorita Y por qué No nombres delegados Bueno Ellos fueron Siempre Creo que hasta Las elecciones De Cuando eran presidentes Se elegían a través De Tulum No Obviamente Los servicios La realidad es Que sí Yo tengo que reconocer Que Tulum También siempre les ha puesto O sea Sería mentir Decir que Tulum No Cuando todavía existía En paz descanse Señor Marciano Pues ya era un poquito Más tensa La situación Yo no acepto Obviamente Que eso suceda Mi petición Fue con el gobierno Del estado De que no era Razón de ser El hecho Que estén En Tulum O en Felipe Cardiopuerto Que lo que ellos Necesitaban Por la atención Y afortunadamente Ahorita con Diego Ya tenemos Un buen acuerdo Que él le mete Que yo le meto En Cardiopuerto Que nos dejemos De esa Pero ya de la administración Pasada No De la administración Pasada Hubo acuerdos Que ya incluso Este Se iban a asignar Convendos Con la secretaria General La secretaria General El pueblo lo que quería Era que Que fueran De Tulum Que sean reconocidos Como gente De Tulum Ellos querían Esa situación Pero bueno Pero yo te voy a decir algo Tuve la oportunidad De ir Antes de todo esto A Yalchen Y a San Silberio A ambas comunidades Yo de manera personal Y No quise solamente Convocar al delegado Llevamos a la comunidad Y boceamos a todos Y en una encuesta Vaya rápida De alzar la mano Les dice Bueno Quieren Los beneficios No los quieren Porque el delegado Dice que no lo quieren Y que si no Yo me vayo No si lo queremos Es que no nos importa De donde Pero que nos atiendan A nuestra exigencia Lo que querían El delegado Era que formaran Un documento Para que Ah esa fue Una segunda reunión Porque la segunda reunión Que yo asisto Yo ya tenía Yo fui Porque las maquinarias Estaban bajando Y ellos querían Bloquearme las maquinarias Entonces Bueno Pero también el video No está muy completo Porque me hicieron Las agresiones Con otras personas Y obviamente Yo les dije Oigan Yo no voy a ir No tengo la obligación De ir a la delegación Estoy en el centro Del pueblo Y aquí está el pueblo Vamos a platicar Entre nosotros Si el pueblo No lo quiere Que me lo digan Y yo me llevo A las maquinarias Pero si no Pues obviamente Este Hablan de caso A la gente A la mayoría De la gente Y la gente Obviamente me dijo No Nosotros Queremos las calles Y si el delegado Está en esa posición Pues que vaya Oye ¿Dónde sacas Ese carácter? Ay Yo ni el inicio No Pero pues es que Me ha pasado Muchas cosas Es cierto Pero Pues es también Parte de Una nueva generación Política Me ha tocado Estar Desde muy chiquita Fui De las más jóvenes Del partido Anaí Creo que tiene Un año más Que yo Estamos bien chiquitas Cuando Mara Iba a ser Primera vez Candidata A gobernadora En el 2016 Y sucede Acuérdate que El gobernador Ya le había fichado Y fue cuando La pasan A temas Con sus familias Y ella Misma Se baja Y bueno Comienzan Lo que comenzó Pero pues yo era Una de ellas La verdad De que Mara Era para mí Me jalaba Para todos lados Y desde hace Muchos años Que he logrado Coincidir Políticamente Con ella Con el señor Rafael Marín Mollinedo Que es un tipazo Es un referente En el estado Político Muy importante Para nosotros Morenistas Entonces Venimos de Ahora Nada más Y nada menos También encargado Del Istmo De Tehuantepec Es un gran señor Y yo creo Que Mara También Hasta este momento Corresponde A los intereses Del movimiento ¿No? Mari En el aspecto De proyectos productivos La gobernadora Mara Lezama Habla de una agencia De seguridad alimentaria Esto desde luego Tenemos que Yo considero Reactivar La situación Del campo ¿No? La solución Del campo En el caso De Felipe Carrillo Puerto ¿Tienes alguna Estrategia Precisamente Para la zona De mecanizados Como lo que es Emiliano Zapata Y la zona Pedregosa De este lado Hacia los Chumes Tigozucos Entregamos un proyecto De Caminos A Cosecha Con la Secretaría De Obras Públicas Que se está Por anunciar Entiendo yo ya Hicimos nosotros Un recorrido Cuando el tren En los 20 compromisos Que hizo El gobierno federal Nos solicitaron Hacer un levantamiento Pero no solamente Eso También La inversión En pozos Que solicitan En las zonas De agricultores De ganaderos Entiendo que a eso Le va a aportar O invertir Este gobierno En el estado Hoy también Los comisarios Ejidales Ya es Parte de De la ley Que ellos reciban Sus apoyos Era una solicitud De ellos Que pues creo Que se les dejaron Debiendo En la administración Pasada Pero si yo creo Que Definitivamente Le hace falta Y no va a alcanzar Este primer año En la inversión No va a alcanzar Para atender Toda la necesidad Que tiene el campo Pero también Yo creo que Contribuye mucho El programa Sembrando Vida Que si eso No hubiera sucedido Los campos Estaban abandonados Les pagaban Yo siempre se lo digo A los campesinos Se pagaban Por estar en tomata Y el campo No producía Y ahora Hay una obligación De que eso suceda Si Sembrando Vida Un proyecto Del gobierno federal Que consideras tú Que pueda ser Importante Signar un convenio Con el gobierno federal Y en específico Con Sembrando Vida Para ayudar a sus productores Que Válgase Lo que están produciendo Se les pueda Encaminar Hacia la comercialización Para que Represente un beneficio Aparte De lo que le da El gobierno federal De tener donde vender El comercializar El producto ¿No? Pues bueno Primeramente El tren Tiene también Esa oportunidad ¿No? Va a tener Su Su Parte de carga Para Su Camión Su parte de carga Para que Puedan distribuirlo Pero sí Entiendo que también La CEDARPA Tiene un proyecto De inversión Nosotros tenemos Un aquí Que quisimos Consolidar Con el ejido De Felipe Carrillo Puerto Con el terreno Que ahí tenemos En la Expo Maya Que es El alimento De Felipe Carrillo Puerto No lo quiero decir Porque le doy una bronca No lo quiero decir No lo quiero decir Que le doy una bronca No, porque lo es Ya Bueno, también te tocó Esa bronca Sí, pero Si bien recuerdan Y de verdad amigos Que esa Esa parte Ese polígono Es precisamente Ocupada En primero En lugar Por la milicia Los militares Son los que La ocupan Desde hace muchísimo tiempo En la época En la época Del presidente Carlos Anidas De Gortari Cuando Conciano Era tesorero Del ayuntamiento Con el adiós Es precisamente Que la ciudadanía Reclama el espacio Y Esa misma noche Los militares Salen del espacio Pero Viene la Corea También Viene la Corea Y expropia Los polígonos Y esa parte Está dentro De los polígonos Expropiados E indemnizados A los ejidatarios O sea No sé que no le gusta A los ejidatarios Y por aquí también A Hugo No le gusta mucho Yo tengo otros datos Yo tengo otros datos Que se está expropiado De una indemnización Pues aquí El ejido Hugo También Como ejidatario Va a defender La causa Pero yo creo Que ese espacio Debe ser utilizado Para la población Felipe Carrillo Puerto Los ciudadanos Ahí se planteaba El centro Un centro de distribución Con respecto Para los compañeros Equidatarios Se estaba planteando Ahí Luego también planteamos La idea de que el mercado Pudiéramos Ubicarlo El hospital Lo cubría Perdón ¿No crees que Sería bueno Preguntarle a la ciudadanía Sí Definitivamente ¿Qué uso Se le pudiera dar Mejor a ese A ese espacio Lo que conocemos Como la Expo Maya Expo Maya Sí También El proyecto La rehabilitación De la Expo Maya Que es importante Aparte Todos los días Tenemos cintos De personas Que están presentes Ahí Los hoteleros Que cargan y descargan Es un estacionamiento Es un estacionamiento De los hoteleros Entonces se proyectó Un parador Fue con Javier ¿No? Que se hizo En Chico Maya ¿Verdad que sí? Marcelo Jiménez Fue Marcelo Fue con inversión municipal Inversión municipal Toda la obra De rehabilitación De nadie Y federal Eso es un estacionamiento Eso es un comercial Hay un estacionamiento comercial Ya tiroso No, sí, de verdad Yo creo que es muy importante La opinión de la ciudadanía Para que ellos nos digan Bueno, lo que sí podemos hacer Y el parque principal Está ya bastante deteriorado Queremos también hacer Una inversión sobre ello ¿Por qué? Porque pocos conocen El centro de Carrillo Puerto De hecho Parte de mi familia Dice cruzas No sabes si Carrillo Tiene un parque No sabes si llegas Está oscuro Está extendido También tiene muchísimos años ¿Y quién fue el último Que nos remodeló? Pedro Cruz ¿Cuántos años tiene Pedro Cruz? 15 años Ah, y Paul Le metió algunas Como 20 años Como 20 años Sí, como 20 años Yo sí creo que Carrillo La cabecera En la carta de presentación Aquí va a estar la estación Aquí va Desde aquí vamos a tener La puerta al mar Para entrar ¿Y otro beneficio Del Palacio Municipal? No, porque Es verdad que está muy deteriorado No, preguntan a mí A lo mejor Espantan aparte ¿Por qué se gastan el dinero En todo Palacio Municipal? Pero no es importante Esa seguridad Bueno, pregunten En el área de regidores Que la gente Siempre está ahí Los que van a solicitar Cosas visitar Bueno Se nos anda desfondando El pecho Es tapar el ojo Al macho Porque aunque repares Un ratito Y los problemas sociales Que implementó La federación Que va a implementar El Estado Le va a ayudar A la alcaldesa De la alcaldesa De la alcaldesa De la alcaldesa A poder de alguna forma Soslayar Toda esa demanda De gestión social Que pues obviamente No alcanza el recurso Para el municipal No alcanza Mira, definitivamente Aunque Nos ha servido muchísimo El apoyo De los adultos mayores Las becas Si vemos más chavos Estudiando A lo que pasó En la pandemia Con un número De resta Vaya En chavos Inscritos En un tecnológico En una normal Obviamente hoy No es solamente Toma tu beca Sino de verdad Ve y estudia Porque aunque repruebes Pues no No vas a tener la oportunidad Si tenemos mayor afluencia De estudiantes Pero pues nosotros Como municipio Tenemos otras cosas Que atender El tren Las indemnizaciones También dejaron Cosas Algunas Números negativos Por ejemplo La violencia En contra de la mujer Aquellos que No había la cultura De la inversión Y que recibieron Una indemnización Y que El alcohol Estuvo presente Muchas de las mujeres También padecieron Esos temas La mayor Vaya El mayor problema Que tenemos En Felipe Carrillo Puerto Sigue siendo El machismo Y hoy Siempre hablo De este tema Porque Vaya A veces Lo Naturaliza La gente De nuestra Zona Con tal De que la señora Perdón De que el señor Se quede en su casa De que los chavos Los niños Sigan estudiando Seguimos Manteniendo al marido Que nos golpea Todos los días Esa es la mayor inseguridad Que vivimos En esta zona Y estoy segura Que en las zonas indígenas De Quintana Roo Lo están padeciendo Porque Vaya El que recibió Una indemnización Hoy tiene un carro nuevo Hubo un choque Después de haber Tomado Porque se accidentaron En los fallecidos Cuando Cuando Entró El dinero De Esas Adquisiciones De Cultura Financiera Se desbolaron En gastos Y eso Es lo que dices ¿No les estabilizó un poco Socialmente La integración Familiar? No Definitivamente Sí Ahorita Nos metimos A un tema Muy 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 delicado Que es Los chicos Los niños De las primarias Instalamos buzones Para que ellos Pueden ser Sus denuncias Del bullying O si tenían Tienen algún tema Con algún Maestro Maestra Y la verdad Es que nos llevamos Sorpresas Bastante Bastante Delicadas ¿No? ¿Quién escucha A un niño? ¿Quién se importa? ¿A quién importa Escuchar a un niño Que te dice Me están pegando A mi casa Me están Hay violación Hay Hay temas Bastante delicados Que no se lo dicen A su maestro Que no se lo dicen A su maestra Es Es mejor Tener un secreto Con un buzón Y que no sepa Pero Están teniendo auxilio En el cabildo infantil Que a veces Lo hacemos De manera protocolaria Porque Este Recibimos bastante Esas denuncias Y gracias a eso Nace Esta iniciativa De los buzones Que han funcionado bastante También reforzar al DIF Porque necesitamos Muchísimos psicólogos Y luego Te das cuenta Que Vaya ¿Dónde hay psicólogos En Carrillo? ¿Dónde están los Ya muchos están trabajando En el tren Maya? ¿No? Aunque Estamos padeciendo De todo De mano de obra En Carrillo ¿De acuerdo? Sí Y eso es bueno También O sea Hay oportunidades de trabajo Pero Los locales A veces Estamos padeciendo De que los precios De la mano de obra Andan aumentando ¿Y está alcanzando Ahorita el tiempo Y los recursos Para cumplir Todos los compromisos De campaña? No El presupuesto En Carrillo Sigue siendo mínimo ¿No? O sea Tenemos 88 comunidades No es lo mismo Dejar un apoyo En Puerto Morelos Que tiene cerca A una comunidad Que Tulum Que Tulum De Bajalar Que José María Morelos En lugares importantes Que Cozumel Que Islas Mujeres Y nuestro presupuesto No se compara En lo absoluto Oye Mari Ahí es en donde Debes diseñar Estrategias Porque además La sensibilidad Del presidente Hacia Los temas indígenas Es probado Desde que Llega a la presidencia Su interés Entonces Cardiopuerto No se le ha dado Esa dimensión O sea Se ha descuidado eso Y Y el tema indígena No se ha puesto En la mesa Para Para condicionar Muchas cosas El presidente Tiene abierto El cajón De la lana Para el apoyo A estas comunidades De todo el país Pero si no hay Una demanda Y si no hay Una proyección Estratégica De lo que se quiere Y como se quiere Pues es No va a llegar Entonces ahí Si es en donde Yo creo que Debes de poner Especial atención Lo que decía Hace un rato Lo del parque Si es cierto Es muy importante Pero yo he insistido Siempre de que Cardiopuerto Merece accesos Que tú sientas Que cuando estás entrando El carrio Estás entrando en un lugar Aquí era la ciudad sagrada Es el último Baluar de la resistencia Indígena La entrada Que va a Mérida Que sean entradas Que impacten Que se sientan Que están entrando Eso Mari creo que tienes Un proyecto De la ampliación De las avenidas Lázaro Cárdenas En esta parte La de Valladolid Metimos el proyecto Tiene 300 Que vas a entrar A un lugar especial En un lugar Que tiene En la primera En la primera Empezión Es la que cuenta Podrás luego ver Una calle bonita Un parque bonito Pero pues Desde que llegaste Y ahorita creo que Es el momento Porque la gente También se va cerrando Ahorita todavía Hay espacios Federales considerados Pero la gente Empieza a meterse Un metro Podemos usar Un presupuesto Participativo Por ejemplo Decir Bueno Entramos al parque Entramos a las Cotoentradas Y diseñar una buena Eso sería muy Guantó Muchas veces También nos sucede Porque años atrás Las reglas de operación No eran tan estrictas Como lo son hoy Hoy nos obligan También a que La inversión En obra complementaria En obra directa Tengan buenas Proporciones También se ha ido Modificando En qué pueden gastar En qué no pueden gastar Las leyes de transparencia Que son muy importantes Porque también Por acá yo no puedo ir Y también lo cuidan Pero hacer un presupuesto Participativo Efectivamente O propuestas En obra pública De decir Como yo le he dicho Con los presidentes De Colombia Yo sé que te falta Tu calle Yo sé que te falta Eso ¿Qué te urge más? Vamos a entenderlo O vamos a dividirlo Te ayudo con eso Si son 5 millones Por ejemplo Le ponemos dos AES Le ponemos una S Y vamos avanzando Muchas veces no se comprende Esa situación Es muy difícil Es imposible Pero es necesario Decirle a la gente Sí Ya estamos en la recta final De la entrevista A mí sí me gustaría Que podamos hablar De la reelección De la reelección Que bueno Finalmente No me te relajo Todos los alcaldes Tienen en su mente Obviamente La posibilidad De reelegirse Y en su corazoncito Obviamente Hay ese sentimiento ¿No? Tienes obviamente Gente que está conforme Con tu gobierno Y gente que no está conforme ¿Tienes bien claro Cuál es más Y cuál es menos? Sí Definitivamente Yo creo que Para bien y para mal Muchos de los que Desde que nace la reelección Yo creo que también Nos ponemos malas pilas ¿Eh? Porque si tienes un proyecto De la reelección Como que Bueno no a todos ¿Verdad? Porque todavía En la elección pasada Ya existía la reelección Claro Obliga Obliga A hacer la cosa Claro Yo creo que sí Eso creo que Chaymén No lo pensó Yo creo que sí Lo pensó No, no, no Él pensó Por supuesto que estaba En la cabeza Él pensó Que podía Seguir gobernando Como siempre Gobernando de manera Autoritaria Yo creo que El pecado de muchos Pudiera ser Que pues como tenemos Tres años Al último Le metemos toda la gasolina Y eso es Una Y dijo Seguro Carlos Me va a dejar otra vez Yo creo que eso fue Yo creo que eso fue No, definitivamente No, yo sé que Pero en política Las circunstancias cuentan mucho Y él no toma en cuenta La pandemia Y que desarmó todo Las circunstancias ahorita Como yo lo veo Me favorecen Sí Vas a llegar así Al final No lo sabemos Por eso le preguntaba La gobernadora Por eso le preguntaba Yo creo que había temprano Pero todo lo puede cambiar En un momento Para bien o para mal Estás básicamente A la mitad de tu gobierno Sí Y es justamente A la mitad de tu gobierno Cuando empieza la cuenta regresiva Sí Y en la cuenta regresiva Es como tú tienes que tener El pulso bien claro Mañana comienza la cuenta regresiva Ya comienza la segunda etapa Así es Pasado mañana Tus fortalezas Ya prácticamente Y si es importante Que tengas bien claro ¿Qué sector de la población ¿Qué cantidad de la población O qué cantidad de la población Favorece? Es decir Dice Bien Para su juventud Para sus ánimos Para la circunstancia Y para los pocos recursos Que hay Ha cumplido ¿Y qué otra gente No entiende eso? Y dice No, Mari no me cumplió Mari ha gastado el dinero En otras cosas Etcétera Sí Yo creo que también La manera en la que El gasto Se ha dado También La diferencia De las circunstancias Hoy por ejemplo Donde va a haber una estación Donde va a haber un aeropuerto Hay un detonante Muy importante Mujil Que muy pocos Volíamos a ver Mujil Invertirle en Mujil O en la fruta de los chunes Y hoy Pues ese proyecto También nos Nos dice Oye Tienes que meterle Ahí Tienes que meterle A un PDU Que A un PTU Ahorita Ya un plan De medio ambiente Disculpa que te interrumpa ¿Tú consideras Que esos proyectos Como el Tren Maya Y el aeropuerto Son suficientes Para ayudar A que la gente Comprenda Que si has hecho Tu trabajo No No podemos colgarnos De eso Yo creo que El tren iba a pasar Este hoy No es el presidente Municipal Eso también hay que Hay que decir Que las obras Iban a estar Pero Que también Creo firmemente En que No se hubiera podido Dar un hospital Si no hubiéramos dicho ¿Sabes qué gobernadora? Está padrísimo Tu proyecto Pero ¿Y cómo atendemos A la gente Que pueda sentarse aquí? ¿Y cómo hacemos Para que Para que ¿Cómo argumentar? ¿Cómo atendemos A la gente Que vive aquí Y que sigue yendo A la universidad A Chetumal? ¿Qué hacemos? Yo creo que eso Eso Abrió una pauta Muy importante Para que voltearan A ver a los presidentes Municipales Donde van a estar Las estaciones de tren Y a ver ¿Quién se pone las pilas? ¿No? Porque al menos Yo en cinco meses Hemos podido decir Eso es lo que le falta A Carrillo Puerto Y se han podido cumplir Esto La última vez Que yo vi Al gobernador Carlos Joaquín Fue aquí en Carrillo Puerto Visitamos El terreno Del hospital Nos ayudaron Los regidores A hacer la donación Nos dijeron Va a comenzar Eso fue En los primeros meses De mi gobierno Va a comenzar Mi proyecto Del hospital Y pues nomás no Yo lo hice público Yo también fui la que dije Ay sí ya está Porque te lo dice un gobernador O sea Nadie puede anunciar La inseguridad Definitivamente No se te puede atañir Toda la responsabilidad Porque sabemos perfectamente Cómo se usó Las Los Este El aparato de seguridad pública En el seseno pasado Y yo en lo particular Si lo comprendo No es muy complicado Que te puedan Atañir toda la responsabilidad Pero las calles Poblimentadas Este Los servicios básicos De la población Sí se ha cumplido Sí Teníamos Un problema muy grave Por ejemplo En la basura ¿No? Por ejemplo El alumbrado público Todos los alumbrados Todas las lámparas Que se han dado Que se han resaldecido Han sido con recursos Pero pues jamás Hubiéramos tenido La oportunidad De decir Oye voy a comprar 200 mil pesos En lámparas Porque tengo guardadito Ahí ¿No? O sea Siempre Muchas veces lo pones En el presupuesto En obra En obra Nosotros dijimos Bueno vamos a meterle Directo a obra Y lo que nosotros Vayamos teniendo Renter tres camiones De basura Que Seguimos haciendo Muchísima inversión Con recursos propios Y La verdad En Jonathan Muchas veces Nos falta hablar de eso ¿No? Estamos tan distraídos En estar en este evento En atender eso En atender esto Pero también Allá afuera necesitan Escuchar todo lo que estamos haciendo Claro ¿No? Por supuesto La comunicación social es fundamental El Centro de Bienestar Animal Ha sido un proyecto Muy importante Para el gobierno Porque evidentemente Todos estamos tratando De ayudar a los que hablan A los que pueden decir Oye ayúdame aquí Pero allá abajo También teníamos un problema Que es importante Digo yo que soy amante De los animales Construimos este edificio Que era la cárcel Que nos estábamos usando Oye Hay un problema muy importante Que también tiene que ver Con salud pública Vamos a atenderlo Y hoy Se desaparece un perro Y dicen que está en mi caso Está en el Centro de Bienestar Pero pues es Yo creo que también Es parte de ir Haciendo más humanos ¿No? Hoy cuidan más a sus perros Porque ya vamos a comenzar Con las multas Y eso también habla De la sensibilidad Nos ayuda a ser más sensibles Como humanos Yo antes menciono algo Muy importante La comunicación social Sí Escucho por primera ocasión La inversión que tiene Para el hospital La inversión que está Considerada para el hospital ¿No? En eso iba a ser Eran 250 millones Pero ahora ¿Cuánta gente lo sabe? Pues imagínate Nosotros nos acordamos Siempre de metiste escolar Y es que hay que saber decirlo Te lo puedes decir Y se tiene que permear Voy a dedicar más tiempo A mi A las entrevistas De verdad Porque pocas veces Yo de verdad Muy pocas veces He tenido una mesa Creo que es la primera O la segunda vez Que tengo una mesa De diálogo Desde que soy presidenta Y en tu casa Muchas gracias O dar una entrevista Obviamente sales de un evento ¿No? Al contrario Este Pero Nos distraemos En muchas cosas ¿No? Tengo Este Digo Soy bastante Este Activa Y eso nos falta Entendernos un ratito Y decirle a la gente Mira O sea porque De repente Oye Ahí está el bache Una vez me tocó Y te voy a decir Ahí voy a tener recorrido El presidente En tu comunidad Llegué a visitar Un quiso firme Que hicimos Y entrando Y yo le dije al señor ¿Cómo está? Yo feliz Yo pensaba que el señor Me iba a recibir feliz Y le dije ¿Cómo está? Estaba en sus marcas Y me dijo Pues muy Muy triste No me cumpliste ¿Por qué? No me diste mi palangana Lo fui a solicitar Oye pero te di Te autorecé Tu piso firme Sí pero no me ayudaste Con mi palangana ¿No? Entonces Esas cosas También hay que Hay que saber Dentro de ese conexión Sí claro Y donde Nos pasa muchas veces Hoy entrevistamos A las líderes De los jubilados De la maestra Rosario Que le prometiste En campaña Este Impravilizar En la escena De De los jubilados Jubilados Y que hasta ahorita No se ha hecho Y ni era todo el techo Dice Y ni era Pero así Nada más Ah pero es todo Los jubilados Yo creo Eso es muy importante Son detalles Y yo la pregunta Que me iba a hacer Rosario 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 Yo te iba a preguntar Precisamente Ahora que tienes Ese programa De presidente En tu comunidad Y que andas Andas Seguramente Vas a hacer Muchos compromisos O estás haciendo Muchos compromisos Tienes una persona Este Destinada A La La secretaría Técnica Es la que está A cargo del programa Y cuando pasamos A una comunidad O cinco comunidades Que normalmente visitamos Tiene que haber un recorrido Hacemos reuniones También para ver Cuáles se atendieron Cuáles no Porque si no De nada ¿Te ayudan los regidores? ¿Sí? 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 Bueno tengo un regidor Que si va a todos Y se dice Yo solamente Yo a Hugo No, sí No Sí, porque efectivamente Como presidente Tú haces un compromiso Y lo haces a veces Espontáneamente Pero si no hay alguien Que registra Bueno, las comisiones Por ejemplo Y si no hay un regidor No los regidores O un buen secretario Es bueno Dando descuentos El de las nueve Oye, mira Presidenta Yo creo Y no te lo digo Como Lizón Ni nada por el estilo Yo estoy convencido De que estás En el ánimo De la gobernadora De que seguramente El partido Además de esa De Morena Contigo Estoy convencido De que vas a ser Candidata a la reelección Aquí lo importante Y lo quiero subrayar Con todo respeto Es que llegues Más legítimamente De comunidades De la primera vez Es decir Que no sea Por la raza de Morena Por la influencia De la mujer O sea, me explico Sino que sea Porque realmente María Hernández Cumple Hace Trabaja Y que se enteren todos Porque yo soy seguro Que trabajan mucho Pero muy poca gente Lo sabe Y es muy importante No tienes una estrategia De comunicar Y de dar A conocer Por ejemplo Te voy a decir Solamente Una vez tuve una experiencia Que llegué Mi primer año En el Congreso Presentando mi ley De ingresos Y de egresos Y la última vez Se había recaudado En el último año 15 millones de pesos Que fue con Con Chacomés Y nosotros dijimos Bueno, le vamos a tirar A 23 millones de pesos ¿No? Como un red Nosotros llegamos a recaudar El año pasado En el año 2022 De los 23 Bueno, lo expuse Y los diputados Me dijeron ¿En serio? Y hay dos que recuerdo Que dijo así como que Ajá, sí, cree ¿No? Y este Cuando regresamos este año ¿De acuerdo? Ya no eran los mismos diputados ¿No? Pero yo le dije A la legislatura pasada Que iba a recaudar 23 millones de pesos Recaudé 33 Ahorita Voy a cerrar Mi tercer mes Dijimos Vamos a recaudar Recaudar 33 Y estoy cerrando El último El último día Bueno, mañana Ya me pasan los últimos El último corte Pero llegamos un poquito Más de 15 millones de pesos En los tres meses Y todavía me faltan Nueve meses Para recaudar Los 33 millones O sea, vamos Ya casi tocando La mitad De esos ingresos Este Y la verdad La estrategia Es de que todo Tiembre ¿No? O sea Para mí Como política Podemos hacer Este Porque hay maneras Aunque hayan leyes De transparencia Y todo Hay maneras Siempre Cuando uno le busca Hay maneras De cómo justificar recursos Pero gracias a eso A que hemos podido Recaudar bien Hemos cumplido Con la nómina De hecho Podríamos siempre Antes A los trabajadores Podemos cumplir Con los compromisos De fin de mes De fin de año Este La luz Todo lo que nosotros Estoy acabando Con la deuda pública Que no me dejarás mentir Es una deuda De muchísimos años En capa Estamos ahorita Pagando nuestro servicio Y aparte estoy aburrando De Valpara para acá A ese ¿De quién? De Valpara Ah, de Valpara No, no No, sí se hablaba De una deuda Con el SAT Precisamente Pero es Precisamente Del gobierno De Valpara Y con todo el respecto Pero De ahí Empieza la situación Sí, hubo un gran problema También con los Trabajadores En esa época Que estamos padeciendo Trabajadores Que tengo que decir Lo que estuvieron conmigo Sí, yo sé Porque mucha gente Dice Mira Es que por culpa Dice No, no Por culpa De un servidor El que me sucedió Los hace a un lado De una manera Pues Ilegal Pues muchísimas gracias No, gracias María Hernández Por permitirnos Estar aquí en tu casa Con la mesa política Centro Maya Quintana Roo Ojalá y te gusten Los programas que estamos Este Este es el segundo ¿No? Este es el segundo Este es el segundo Bueno, es que Ella iba a inaugurar Yo iba a inaugurar Pero se fue a Al tianguis Y no nos llevó Ese es el problema Oye, por fin Uno en Colombia Ahí se Se dedica a viaje Se dedica a otra cosa Pero estamos escuchando Todo lo que se está haciendo En este gobierno Y de verdad Tengo que reconocer Este Y tengo que darle el crédito A todo lo que están haciendo Involucrar más Involucrar más a la ciudadanía María Porque por ejemplo Decía en campo A lo mejor Te van a diseñar Un proyecto muy bonito Muy técnico Muy ambiental Pero lo van a diseñar De arriba Biólogos Especialistas en eso Pero si eso No lo entiende Y no lo digiere La gente Pues como que va a haber Una Que socializarlo Desde el punto cero Ese es algo Que no se ahondó En el tema De la puerta al mar ¿No? Se ahondó ¿En qué consiste? Ah, no te entrevista Sí, sí Bueno, es que sea la tercera Y en la cuarta No, por mí Muera mucho Pero se saca Entonces Este acaba el tiempo Porque son tiempos Obviamente Muy bien medidos Para que tengan impacto En las redes sociales No, en la próxima De hecho vamos a tener que hacer Yo creo que dos segmentos De esta entrevista No, muchas gracias Jonathan Muchas gracias A ese liceo Y a Chano Que me dan la oportunidad Yo creo que Sí es muy importante Que hablemos de estas cosas Porque si bien dices Puede haber una percepción Yo creo que nadie mejor Que mis regidores Podría decir El cómo manejo Las políticas públicas Del municipio Antes Este Pudiera Haber sucedido Muchas cosas Con tal de que te pasen Un presupuesto de egresos Un presupuesto de ingresos Y nos diferenciamos De muchísimas cosas ¿No? Creo que Que si muestras las cosas Como son Y las debates Como muchas ocasiones A veces me dicen No, es que primero Tienes que No, vamos a mostrarlo Como es Porque si El que nadie Si nos equivocamos Y nos corren No hay problema Y siempre es una política Diferente Yo creo en eso Al final me va a tocar Si no me relijo Me va a tocar entregar Pero el que se quede Pues ojalá Por la misma política O por una mejor A mí me dijo En ocasión Un alcalde Que estaba Así me lo dijo Textualmente Estaba hasta la madre De que todos Lo juzgaban Lo criticaban Y que lo que se sabía Fuera de su alcaldía Era puras cosas negativas Y yo le dije ¿Y tú qué haces Para que sepan Las cosas positivas? Porque lo negativo Es muy fácil De que se infunda Lo positivo Bueno, hasta gratis ¿No? Claro No, eso Claro Cierre Carrillo Y creo que Es un buen momento Para que Tanto ustedes Como medios de comunicación También nos den la pagoca Para que nosotros Hablemos de lo que hay En Carrillo Puerto No solo de la política Sino de lo que ofrecemos En todo el municipio Que se van a llevar Grandes sorpresas ¿No? En lo que tenemos Y por ahí te encargamos Una recomendación Porque también Queremos platicar Con la presenta De Morena De Morena Sí Ya la comprometimos Ya la cortamos Tu cita ¿Qué? 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 Muchas gracias 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 Por su lugar Gracias Por supuesto A ustedes Esto fue Mesa Política Centro Maya Quintana Roo Estamos grabando En la casa De la Presidenta Municipal De noche Y quiero hacer Un agradecimiento Muy especial A mi equipo Que está detrás De cámara Sí Mi socio Sergio Masté Allá por allá Está Geni Y Claudia Espinosa Muchas gracias 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 Buenas Gracias